Como tenga que empezar a curar heridas causadas por tecnología heridiana, voy a necesitar práctica. Ahora que tienes el arma heridiana del Dr. Piedad, ¿por qué no la pruebas con los bandidos locales? ¡Muere, muere, muere, muere! ¡No! ¡Usa esto! ¡Solo necesito! ¡Alfájame aquí! Se utiliza tecnología heridiana para convertir las balas en... en algo que no son balas. Energía, hueso, el delito es lo largo de nariz. Voy a despellejarte, ponerme tu cara y enseñárselo a mi mamá. ¡He preparado... ¡Inpertonable! He estado investigando y parece que te puedes encontrar por ahí todo tipo de armas de tecnología heridiana. Entreventadores, cañones de plasma, armas de inducción... ¡Casémonos, o sea, casémonos! ¡Casémonos, o sea, casémonos! ¡Casémonos, o sea, casémonos! ¡Tracinas de también! ¡Casémonos, o sea, casémonos! ¡Suscríbete! ¡Vamos! Las armas adquirieron licencias de Hiperion para usar tecnología eridiana en armas experimentales. Eso explicaría cómo se enriqueció Hiperion con el eridium después de esta capa. ¡Catado, chicos! ¡Vas a patármela! ¡No deberías haber venido! ¡Mi arma quiere decir hola! ¡Suscríbete! 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 ¡Beleculez! ¡Gracias! ¡Jabaj! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Aquí está! ¡No lo puedo! ¡No lo puedo! ¡No lo puedo! ¡No lo puedo! ¡Dáeme un cubo! ¡Y te enseñaré lo... ¡No lo puedo! 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 ¡Ah! ¡No lo puedo! ¡No lo puedo! ¡Gracias! 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 Oh, vale. Se suponía que estaba estudiando los efectos de estas armas de tecnología eridiana sobre los bandidos. Parece ser que, eh, parece que si les dispara, se mueren. ¿Te he comentado que no tengo licencia médica?